hola hola mis amores bienvenidos nuevamente aquí a este su canal y bueno el día de hoy quiero compartir cómo es que realice este diseño como ven ustedes mis amores primero que hice fue dividir las líneas en el mismo celular porque la imagen la descargue de aquí es para un reto en un grupo de facebook mis amores y yo esté bueno de esta manera en la que decidí sacar la imagen para poder realizarlo pues lo mejor posible como les comento siempre no no soy ninguna experta y pues poquito a poquito he ido mejorando en mi técnica aquí como ven voy a estar pasando de acuerdo a los cuadritos yo me acuerdo que si esto hace mucho tiempo y pude haberlo hecho así normal así nomás no pero la verdad como son figuritas tan chiquitas si necesita uno llevar como que una guía una este una marquita para poderle dar el aspecto y más cuando son personajes como estos que uno a veces cree que son súper sencillos pero la verdad es que las caritas al trabajarlas con tan pocas líneas les dan mucha expresión entonces son este como muy complicados estos diseños aunque parezcan sencillos porque una sola línea dependiendo el grueso que tenga o la dirección en la que uno le dé pues le cambia totalmente uno la la cómo se llama la este pues la expresión al monito hasta la panzoncita si no se lo hace uno como es nos queda más este menos panzón o ya no se parece y parece otra cosa lo que más batallé para serles honesta fue con lo que es este los ojitos aquí las patitas como ven no es tan complicado también a la hora de pasar este diseño con este lápiz la verdad que me costó mucho trabajo creo que si lo hacen ustedes con un lapicero puede que quede mejor porque como que pintan más y la punta es como muy finita bueno una vez que ya pase el diseño este le pase un poquito de una gasita con un poquito de alcohol muy ligerito así nada más como unos toquecitos para levantar lo que es el lápiz y voy a proceder a este a contornear ahora sí que todas las líneas que ya habíamos hecho en lápiz las vamos a contornear con lo que sería el gel paint igual y si ustedes ya son súper expertas pueden hacer esto sin necesidad de los cuadritos ni de pasarlo a como se llama con el lápiz pero como yo todavía no soy tan experta pues decidí hacerlo de esta manera y créanme que la verdad que me funcionó bastante bastante bien bueno como ven aquí les adelanto un poquitín mis amores para que no se me fastidien tanto porque son vídeos como son muy detallosos hay que hacerlo como que con mucha calmita con mucha paciencia yo no sé si hay alguna clienta que algún día se haga una cosita de éstas pero la verdad que a mí me gusta hacerlas por lo menos para tenerlas ahí como de muestra aquí le voy a estar haciendo sus lineas citas y una vez que terminemos mis amores de hacer todo lo que es el pues ahora sí que todas las líneas de pasarlas a negro estos palitos créanme que me costó un trabajo hacerlos lo tuve que borrar la verdad honestamente como dos veces que es lo que a mí me encanta de los gel paint porque podemos estar trabajando y si se nos mancha o si se nos este nos equivocamos lo podemos borrar y volver a trabajarlo y queda como si no hubiese pasado nada y no se mancha absolutamente nada porque como no seca hasta que lo metamos a curar es la ventaja que tiene a veces sobre las pinturas acrílicas aunque también con las pinturas acrílicas podemos hacer cosas muy hermosas aquí voy a estar marcando lo que sería la carita y lo primero que voy a poner mis amores es la nariz porque la nariz me va a dar la altura de los ojos y la distancia de la boquita aquí como ven ustedes los ojos son como tres líneas lo que lleva entonces créanme que es bastante complicado trabajar tan chiquitito creo que necesito todavía un pincel muchísimo más finito que éste y bueno pues ya estaré trabajando en un pincel así y si ustedes quieren que yo les haga algún otro personaje de winnie pooh pues déjenmelo saber aquí abajito mis amores en la cajita de descripción qué personaje de winnie pooh quieren ustedes que les haga primero para que yo así les vaya pasando los vídeos de los que ustedes quieren que vean y bueno pues aquí como ven ya estoy terminando de hacer el ojito créanme que el ojito este gachillo que tiene ahí me costó más trabajo acá mis amores se me había botado el vídeo y ya no les grabé bien cuando puse el color pero bueno básicamente fue colocar el color y el color clarito que no sé por qué no se grabó después de esto pero lo que hice fue limpiarles la capita de inhibición y le estoy colocando el toco básicamente a las florecitas ya no pude grabárselas pero ahí está el resultado mis amores espero que les guste tanto como me gustó a mí mando una enorme lluvia de bendiciones y espero que pronto logren todos sus sueños nos vemos pronto las quiero besitos bye bye